Buenos días, retomamos hoy la serie de vídeos cortos que es la historia. En las dos últimas semanas estuve con videoconferencias para la Universidad de Sinaloa. El tema de hoy es la historia inmediata, parte importante del nuevo paradigma historiográfico que proponemos y venimos practicando en las últimas décadas. ¿Qué entendemos por historia inmediata? Es simple, analizar el presente desde la historia, lo que supone ampliar el objeto de investigación de los historiadores hasta el momento actual, supone también introducir el factor tiempo en los análisis de actualidad, es decir, algo en lo que nosotros estamos especializados, la relación pasado-presente-futuro. Este enfoque temporal es lo que nos distingue de las restantes ciencias sociales, todas las ciencias del presente, pero que algunas de ellas introducen también el factor temporal, pero nadie está en mejores condiciones de formación y experiencia que los historiadores para hacerlo. Por eso los análisis de actualidad que podemos hacer los historiadores, si somos fieles a nuestra profesión, se distinguen de la sociología, de la ciencia política y puede añadir un plus naturalmente al conocimiento global de lo que está sucediendo en este momento, sobre todo lo que tiene cierta relevancia histórica. Si uno busca en Google el término historia inmediata hoy, aparece en miles, claro, de textos donde se utiliza en dos sentidos, la historia inmediata como historia vivida, digamos con minúscula y con mayúscula, la historia H y la I, la historia inmediata como historia investigada, que es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy de la serie que es la historia. Es decir, que entendemos la historia inmediata como una historia no mediata, es decir, sin mediaciones, bueno, salvo la del propio historiador naturalmente. Es decir, que añadimos a nuestras fuentes para analizar el presente, desde el punto de vista de la historia, la observación directa, algo privilegio que ya tenían otras ciencias sociales, pero que también podemos aprovecharlo nosotros, ¿no? De esa manera pasamos de la historia inmediata como historia vivida a la historia inmediata como historia escrita por los historiadores. Claro, nos estamos refiriendo constantemente a temas como eventos, pero también históricos de actualidad, pero también para procesos históricos, en curso, inconclusos, es una característica especial de la historia inmediata, que lo que estudiamos está en curso de, es decir, no son procesos acabados o eventos acabados si es que los procesos de gran importancia histórica tienen un fin en un momento dado. De todas maneras hay que reconocer que cuando hacemos historia pasada, pasada, es decir, naturalmente estamos hablando de fenómenos cerrados, ¿no? Pero cuando estamos hablando de lo actual, que no es remoto, o si lo es, desde luego necesita un tiempo para transformarse en un pasado pasado, pues naturalmente estamos arriesgándonos a investigaciones de temas que todavía están en curso, ¿no? Claro, esto de estudiar el presente del ángulo de la historia, para el viejo posivismo es realmente un anatema, ahí se dicen esas frases coloquiales que tanto papel han jugado para bien y para mal historiográficamente, es que son necesarios, según los positivistas clásicos, que pasen 20 años para ser imparciales, bueno, para nada, ese es el mito de la positivista de la imparcialidad, que todavía hoy tienen sus seguidores. Hay que asumir los riesgos de analizar en un contexto histórico lo que estamos viviendo hoy en día, aunque se trate de hechos y procesos inacabados, porque los mismos errores de apreciación o parcialidades o interpretaciones equivocadas que podemos cometer cuando hablamos del pasado pasado, los podemos cometer igual cuando hablamos del presente que inmediatamente será pasado y que se transforma en historia a través de la mirada del historiador. Por lo tanto, en esto de la historia inmediata llegamos a la misma conclusión que a lo largo de todos estos episodios sobre el nuevo paradigma historiográfico hemos llegado a otras veces. Y hay que atreverse a pensar la historia que escribimos, incluyendo la actualidad de relevancia histórica, lo que tenga en el momento actual una relevancia histórica evidente para ser tratada como un objeto historiográfico. Naturalmente, hay que atreverse a pensar la historia que vivimos desde una historiografía de valores empezando por el primer valor del historiador de oficio que es el respeto hacia los datos, en este caso, a los datos del presente. En fin, nosotros hablamos de historia a debate desde una experiencia ya que cumple dos décadas. Esto se inició, la historia a debate, perdón, la historia inmediata de historia a debate, creo que antes ya lo dije mal, hablamos de historia inmediata desde la experiencia de historia a debate que tiene dos décadas de historia. Me refiero a la historia inmediata de historia a debate. Esto se inició en el año 2000, en enero, creo recordar, cuando 50.000 indígenas ocuparon la capital de Ecuador, Quito, para pedir al presidente Jamil Maguaz que se fuera, descontentos con la política aplicada por el gobierno de Maguaz. Bien, un colega de historia a debate de la universidad de Quito, de una de las universidades de Quito, nos envió un mensaje con su opinión breve de lo que estaba pasando, que tenía cierto interés. Claro, después se arrepintió y cuando vio la trascendencia que tenía y que habíamos iniciado una nueva línea de debates, pidió que no se publicara o que se retirara de nuestra página web. Hoy ese temor ya está bastante superado. Creo que el historiador opine sobre la realidad que nos rodea, pues ya un poco se ha normalizado. Hace 20 años no era así. Yo cuando me llegó ese mensaje me di cuenta que tenía interés histórico, pero claro, su sitio no eran los debates habituales que teníamos bajo la etiqueta de historia a debate. Entonces se me ocurrió iniciar una nueva línea de debate y sin pensarlo prácticamente la bauticé como historia inmediata hasta el día de hoy. Bien, supongo, pensé después, que ese nombre me vino a la cabeza de la lectura de mi lectura sobre la nueva historia francesa, porque un periodista, Jean Lacouture, había creado en el año 1961, en el sello editorial Le Seul, una colección que la tituló L'Histoire Inmediate, para, no sé, publicar libros sobre acontecimientos de aquel momento de cierta importancia. Este mismo periodista, invitado por Jacques Le Goff, publicó un artículo sobre lo que según él podía ser la historia inmediata en una de las publicaciones de los nuevos historiadores, la que estrictamente se llamó La Nouvelle Histoire, y donde hay una aportación de L'Histoire Inmediate. Bueno, ahí se ve un poco el interés que tiene el tema, pero también su vulnerabilidad, porque se trata de una aportación de un periodista de investigación, no tanto, por lo tanto, el contenido historiográfico era endeble en esta aportación, y los terceros anales no siguieron ese camino. Primero también porque los hechos de historia inmediata que interesaban a la Couture, como buen periodista de investigación, pues eran fundamentalmente acontecimientos, listo, ágez, benemencial, ¿no? Todo eso a los nuevos historiadores no le interesaba, y además porque su conocimiento de historia y de historiografía pues era relativo. Entonces eso no siguió adelante, quedó ahí aparcado. Pero bueno, puede ser que en mi subconsciente estaba ahí, me salió cuando había que bautizar esa línea nueva de debates en nuestro foro internacional, que se llamó Historia Inmediata. Claro, cuando iniciamos esto de Historia Inmediata en Historia Debate, había un término también de origen francés, que la Historia del Tiempo Presente y otro también Historia del Mundo Actual que se utilizaban, pero a mí no me parecieron adecuados, porque justamente a pesar del nombre Historia Presente, Historia Actual, no trataban los temas de actualidad. Por ejemplo, yo que sé, en España, los que asumieron ese nombre no llegaban hasta más allá de la transición en sus análisis, era simplemente una extensión de la historia contemporánea clásica. En Francia misma, pues llegaba todo lo más a la historia de Argelia. De hecho, conocimos, después de iniciar nosotros nuestra andadura como Historia Inmediata, a un grupo de colegas en Toulouse, alrededor de Jean-François Soule, que invitó a un congreso y nosotros le hicimos lo mismo aquí con los congresos hacia él, para que viniera los congresos de Historia de Argelia, porque descubrimos que, bueno, ya había alguien que en la propia historiografía francesa, aunque era un grupo pequeño, pues planteaba esto de la historia inmediata. Pero también ellos se quedaban atrás, todo lo más, ya digo, hasta la guerra de Argelia, llegaban a los análisis de actualidad, que son los que definen a una historia realmente inmediata. Bien, pues, después del éxito de Historia Inmediata, a lo largo de estas últimas dos décadas, comprobamos con gusto, con satisfacción, que estas viejas denominaciones, Historia presente, Historia actual, incluso Historia reciente, u otras, etc., se aproximan a lo que nosotros llamamos, creo que con más propiedad Historia Inmediata empiezan ya a tratar los temas de la actualidad, con lo cual, en último extremo, si las historias que se denominan del tiempo presente o del mundo actual son fieles a su propio nombre, pues, naturalmente, pues se hacen sinónima de lo que nosotros, siempre creo yo, con más coherencia, hemos llamado Historia Inmediata desde el año 2000. Todas estas viejas denominaciones, tiempo presente, mundo actual, surgen en el área académica de la Historia contemporánea y tienen un defecto, es decir, que son más efectivas en el campo de la enseñanza, por ejemplo, permitió crear en Enseñanza Media una segunda asignatura, la Historia del mundo actual, y eso para una área corporativa es importante porque supone más puestos de trabajo para los egresados, y todo eso, y eso, me parece bien, pero no tuvo especial incidencia, digamos, en la investigación, no tuvo especial incidencia en la investigación, lo cual fue una pena porque mis colegas de Historia Contemporánea, una parte de ellos también han participado en los congresos de Historia de Debate, etc., pues, se han olvidado ya, se han olvidado ya cómo nació el término de Historia Contemporánea en el siglo XIX, los historiadores que lo usaban en aquel momento le llamaban Historia Contemporánea lo que nosotros hoy llamamos Historia Inmediata, y yo creo que esa dificultad que han tenido nuestros colegas contemporaneistas para hacer una historia realmente inmediata, tiene que ver con algo que también pesaba en los últimos anales, que en general pesaba en toda la historiografía renovadora del siglo XX, es el viejo positivismo y su concepto hiper objetivista de Historia, es decir, que para hacer Historia Inmediata de verdad hay que cambiar la definición de Historia y considerar la Historia como una ciencia con sujeto cognoscente, ¿verdad? Bueno, quiere decir con todo esto, por otro lado, que no es necesario ser contemporaneistas, algunos corporativistas del área de Historia Contemporánea lo piensan, pero es puramente por un interés más que científico, puramente práctico y corporativista, ¿no? Porque todos los historiadores sean la época, sea una u otra la época temporal de la historia en la que estamos adscritos académicamente, estamos igual de preparados para analizar históricamente los hechos que vivimos. De hecho, la Historia Inmediata le pasa como la historiografía o la reflexión sobre la historia, que son terrenos compartidos por el conjunto de la comunidad de historiadores independientemente de las adquisiciones académicas temporales. Y así está siendo, ¿no? O independencia que algunos corporativistas pues no lo quieran ver así por intereses personales o de grupo que no deben afectarnos para producir conocimiento nuevo que es de lo que se trata cuando estamos aquí desgranando lo que entendemos por nuevo paradigma historiográfico. Bien, me queda ahora por hablar de dos cosas más y voy terminando. Una es la relación Historia Inmediata y Memoria Histórica. Vamos a ver, los testigos vivos convierten el pasado en presente. Es decir, la memoria activa actualiza nuestras fuentes históricas sobre el pasado de manera que de manera que que tienen un doble uso, ¿no? También, es decir, que las fuentes de la memoria tanto sirven para revisar y actualizar nuestro conocimiento del pasado al que hacen referencia a través de sus protagonistas como sirven también para hacer la propia historia del presente en la medida en que los movimientos memorialistas se convierten en un actor de la historia actual, de la historia inmediata. obviamente las fuentes de la memoria en su mayoría orales que también los positivistas más clásicos reniegan de ellas porque dicen bueno, que no son totalmente rigurosas como si las fuentes escritas fueran totalmente rigurosas todas deben estar sujetas a una crítica y a un proceso de complementariedad es decir, las fuentes orales hay que complementarlas con las fuentes escritas y yo que sé las fuentes de la memoria con las fuentes judiciales y la meroteca y todo eso nada diferente de lo que hay que hacer con cualquier tipo de fuente histórica incluidas las fuentes escritas tradicionales y ya para terminar de verdad qué ejemplos a veces me preguntan qué ejemplos tenemos de historia para hacer historia inmediata y yo suelo poner siempre dos obritas de Marx una es la lucha de clases en Francia una obra de 1848 donde habla de la revolución de 1848 en Francia y la otra es 18 promario de Luis Benaparte en 1851 en ambas no sólo se trata está hablando de acontecimientos y de hechos históricos pero a diferencia de lo que haría pues un periodista o un historiador tradicional el enfoque de Marx es un enfoque histórico y desde luego social y económico no se quedan en la superficie de puro acontecimiento político introduce la historia y también los factores materiales que inciden en esos hechos y procesos históricos claro que Marx escribe en 1851 el golpe de estado de Napoleón Le Petit de Luis supuesto supuesto sobrino de Napoleón y no sabe lo que sucederá después que durante 20 años se transformará en Napoleón III el emperador el último emperador de Francia el último rey de Francia él había radicalizado mucho a Napoleón Le Petit y sin embargo después fijaros tú eso a donde llegó como el último emperador de los franceses hasta 1870 bien eso le quita valor a la obra de historia inmediata que fue el 18 de los marios de Luis Bonaparte para nada una obra en vivo muy importante entonces ¿qué pasa? que después tiene que venir otro historiador después que analice en los 20 años siguientes la historia se está revisando continuamente pero eso insisto nos dio un ejemplo de cómo se puede hacer historia inmediata el otro ya más en el campo profesional nuestro ejemplo que podemos dar es Marblock cuando escribe en 1940 la extraña derrota es decir él había sido capitán de Estado Mayor en el ejército francés cuando la ocupación alemana de Francia y que como sabéis pues fue pues como un paseo en góndola porque no no el ejército francés falló estrepitosa estrepitosamente y él le llamaba la extraña la extraña derrota pero siendo sumamente interesante y no sólo como testimonio sino como análisis de lo que estaba de lo que acaba de suceder lo escribe pues un poco después no mucho después a pesar de eso Marblock que estaba sujeto como en general toda la vanguardia del siglo pasado todavía al viejo paradigma positivista a pesar de todas sus críticas dice en el texto que bueno que él en realidad es un historiador de la campaña es decir el terror rural como sabemos y ofrece el texto la extraña derrota como un testimonio cuando en realidad es una obra de historia inmediata porque él también dice que utiliza todo su oficio como historiador de los campesinos para analizar la caída de Francia en manos del tercer Reich que hacía historia inmediata sin saberlo vale entonces por último bueno yo mismo he intentado antes ya de bautizar estos análisis de actualidad con mi historia inmediata pues de dar ejemplo durante los últimos 25 años he producido trabajos de investigación de interpretación procurando introducir siempre el factor histórico como venimos diciendo y por lo tanto podéis encontrar textos audios y vídeos en nuestras redes sobre varios temas desde Chiapas hasta la pandemia pasando por el socialismo del siglo 21 y los indignados que en algún momento pues reuniré para hacer un volumen de historia inmediata según el enfoque de historia a debate bueno lecturas que propongo metodológicas no tanto aplicadas como metodológicas sobre sobre lo que es historia inmediata dos textos uno es posible una historia inmediata del año 2002 otro historiografía e historia inmediatas según la experiencia de historia a debate del año 2006 y tres conferencias que están en vídeo y en audio pero todavía no 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 plasmé en escrito es que no en fin va más rápido la la producción de conocimiento historiográfico incluso histórico que que la escritura porque la escritura necesita más tiempo que preparar una una conferencia o o o un podcast ¿verdad? de todas maneras yo como los que me siguen lo saben digamos me documento exactamente igual y con el mismo regol doy una conferencia que escribo un texto bueno estas tres conferencias importantes en mi opinión donde fui evolucionando sobre el concepto de historia inmediata y que recomiendo para para que las un poco visualicéis y las escuchéis etcétera son en 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 Montevideo en el año 2007 la conferencia el estatus epistemológico historiográfico de la historia inmediata en Maracaibo en el año 2008 la conferencia historia inmediata un nuevo territorio para el historiador y en tercer lugar y más reciente el año pasado en México a través de la escuela normal superior y para un público de estudiantes normalistas la conferencia el concepto de historia inmediata bueno nada más el próximo episodio será sobre un tema de historia inmediata aplicada los fines de la historia os dejo hasta la semana que viene que la historia os acompañe hasta la próxima